1 y 20 de la mañana los tipos Ah, quería pescar Y si no sacamos nada acá, no vamos al boliche ¿Pescar se pesca? Pescar hay que pescar Nada de mentira chica Después cobraban los locos cuando veía el video Este es el muestre, mira Mar El tipo quiere pescar Allá hay un hombre peleando con un... ¿Ves piedra? ¡Gracias! 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 Y una pescadilla ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Pescadilla ¡Mira pescadilla! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí, linda pescadilla. Con asadillas de todos los muchachos. Con asadillas de todos los muchachos.